La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito continuará trabajando en temas de dignificación de los elementos policíacos, señaló su secretario Rubén Ollarbide Pedrero, quien dijo a su llegada en noviembre de 2020. La queja de la ciudadanía contra los funcionarios públicos era uno de los principales problemas. Señaló que se reubicó el Departamento de Asuntos Internos, se incrementó el seguro de vida, hubo homologación salarial, remodelación de la Academia de Policía, entre otras acciones, y en lo que va de su administración, que fue ratificada, son 166 elementos los que se han ido por diversas situaciones. Comentó que hay proyectos en puerta, principalmente en temas de capacitación, equipamiento y certificación de la Academia de Policía, para brindar servicios al Estado y a nivel nacional. Precisamente seguimos con la misma continuidad de capacitación, dignificación, fortalecimiento, equipamiento de la misma policía para que trascienda. Viene también el proyecto de la que debemos certificar la Academia de Policía como una instancia capacitadora para que trascienda, o sea, ya podamos dar capacitación no solo en el Estado, sino también a nivel nacional, todo en el concepto de mando único, obviamente. Tenemos instructores con el gobierno del Estado, la Secretaría de Ciudad Pública y buena coordinación, y en ese concepto estamos con el rubro de capacitación. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.